esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal maluma y marc antoni protagonizan polémico beso en el escenario el vídeo del momento ha acaparado la atención en la red todo sucedió durante el concierto que ofreció el colombiano junto al puertorriqueño en nueva york según se aprecia en la grabación durante el show hubo un momento en que el salsero sorprendió al regaetonero tapándole la boca para simular un beso mientras el público presente se quedó atónito el cantante de música urbana únicamente sonrió pero la que inmediatamente reaccionó fue natalia barulch novia del regaetonero quien después subió al escenario para darle un apasionado beso frente a todos los presentes mientras el vídeo de estas muestras de cariño entre marc antoni maluma y su novia acaparan las atención en redes sociales el cantante de 24 años se encuentra de estreno pues este viernes lanzó el tema el préstamo segundo sencillo de su algún fame que será lanzado próximamente asimismo se dio a conocer que el intérprete de felices los cuatro cantará un tema para el mundial de rusia 2018 me siento feliz muy orgulloso demasiado contento de trabajar con coca-cola para la canción del mundial expresó el cantante en entrevista para el programa un nuevo día en la información te dejo el enlace de dicho momento suscríbete para más vídeos